Hola, soy Mari Caldera de la familia AV Pro y como todos los años estamos preparando un regalo muy bonito para toda la comarca lagunera. Alberto Dalvi y Mari Caldera con mucho amor, AV Pro, Dulce Navidad y un año más. Felices fiestas y un abrazo bien bonito para todos.